No estoy bien, yo me he refugiado en el trabajo y he salido contigo. Al menos vosotras pudisteis despediros. Por lo que a mí respecta que Lucifer, pues, que se vaya al infierno. Buenas, yo soy Rocío y os traigo hoy mi opinión sobre Lucifer. Hola, malotes. Si te gustan las series de fantasías, de policías, de amor, de desamor, esta es tu serie. Actúa de forma distinta. Para mí han pasado miles de años en el infierno, han cambiado cosas. Lucifer 2.0. Has vuelto. Bien, pues, mi canal, aparte de estudiar psicología y estudiar y leer psicología, pues, me encantan las series. Y os voy a decir muchísimas series que me gustan y mi opinión sobre ellas. Y una de las que he pasado mucho reto viendo es Lucifer. Ya que tiene cinco temporadas y es larguísima. No sé si habéis visto una serie tipo cómo defender a un asesino o las típicas hechas de Miami de CSI y cosas así que son larguísimas. Y que todos los días pasa algo diferente, pero realmente es lo mismo, ¿no? Bueno, el sistema de Lucifer, pues, simplemente que, bueno, si os gusta, sinceramente, la fantasía, el diablo, los ángeles, los personajes así más especiales, pues, sin duda, la serie os va a encantar. Como protagonista está él y una chica policía, una actriz policía que es encantadora. A mí me encanta, la verdad, y es súper emocionante la serie. Lo único que a mí, no sé si os pasa a ustedes, al ser una serie tan larga, al final no sucede algo realmente hasta... O sea, es muy lenta. Es como que cada capítulo es algo diferente. O sea, es igual, tiene la misma estructura, pero va sucediendo muy lentamente la historia que hay dentro de esos 100 capítulos, por lo menos, que existen de la serie. Entonces, claro, yo, que soy súper ansiosa, yo los quiero ver súper rápido y al principio me los veía según el día como este, ¿no? Y todo eso, y como me estoy buscando el capítulo, o sea, me está haciendo un poco pesado. Pero me los suelo ver o a cámara rápida o a cámara normal, según cómo me encuentre. Pero, ya os digo, para mí es una serie que a mí me ha encantado, porque me encantan las series tipo así, crónicas vampíricas. Bueno, ya os hablaré de ellas, me encantó. Es una serie típica a mí de adolescente. Y esta, la verdad, que ha puesto un punto y aparte en mis series, porque me gustan un montón las series así. Como os he dicho, la verdad, si te gustan los ángeles, los personajes especiales, te gustará esta serie, porque tiene amor, tiene muertes de policías, de desamor, aparece sangre, pero no aparece... O sea, por ejemplo, vale para niños a partir de 12 años, porque realmente, aunque vaya de policías y de tiros y de sangre y de que cada día hay una muerte y la policía la tiene que... La chica policía es como la inspectora, ¿no? Que tiene que a ver qué ha pasado. Pues en este caso Lucifer siempre la ayuda y siempre va por delante de ella y es como su protector, ¿no? Entonces, realmente no sale nunca sangre, es como lo hacen de una manera que no sale, no sale nada malo. Y cuando hay peleas y todo eso, pues tampoco sale... Me encanta porque no me gusta la sangre y va genial. Y está guay, lo único que... Son muchísimas temporadas y ya os digo que... Yo creo que la última temporada, la quinta temporada, me la vi a cámara rápida, a tope, porque es que ya me aburriera, como quiero saber qué pasa entre estos personajes. No quiero saber más qué he muerto hoy, o qué ha pasado hoy, o cómo le ayuda a este, porque al final prácticamente es lo mismo. Pero que yo os digo que cada uno tiene su opinión y si os gusta este tipo de series, pues... Mi opinión es un 4.5 sobre 5 porque se acerca mucho a lo que me gusta. Así que... Ya sabéis, ponedme en comentarios si os ha gustado mi opinión, si queréis ver más opiniones de mis series, si queréis recomendarme series, ya sabéis, aquí estoy para escucharos y contestaros. Gracias y un saludito, nos vemos en el próximo vídeo.